El Terrar a los Muntos El Terrar a los Muntos, por tanto, es la séptima obra de misericordia corporal. Las seis primeras aparecen en el pasaje de San Mateo, que está ahí en el friso y que figura en los cuadros de Moririo. La séptima la incorpora a la Iglesia Cognitiva del Proto, como una más. Pero, fíjense ustedes, el Terrar a los Muntos es una obra de misericordia corporal, como tal la tenemos y la estudiamos, pero, sin embargo, tiene una fuerte dimensión espiritual, porque no se limita, como hemos hablado, al hecho físico o único de enterrar a los Muntos, sino que necesariamente nos lleva a rezar por él, rezar por él, tenerlo presente. Aunque haya alguien que nos entierre a los Muntos, los cristianos, tenemos otra manera de enterrar a nuestros Muntos. Una manera trascendente, una manera con sentido de ser. Y cuando digo que enterrar a nuestros Muntos lo que haremos ahora es de acompañar y de consolar a los familiares, a los amigos, y de seguir rezando por lo que sea. Porque desde nuestra fe sabemos que puede haber cosas que necesiten purificar y necesiten de nuestra oración. Por eso hay de aquel a quien nadie rege. Hay de aquel difunto por el que nadie le ganan. Bendita la hermandad, que todavía tienen presentes en sus reglas y en sus cultos, en las ánimas del purgatorio, sus hermanos difuntos, y que cada año no dejan de rezar por ellos. Porque ustedes saben perfectamente que en esa relación de cada año, más de una vez, hay algún hermano con el que nadie rege. Porque todos hemos encerrado a alguna de esas hermanas sólidas. Ese es el sentido de enterrar a los muertos. Por eso sigue siendo obra de misericordia enterrar a los muertos. Porque lo que antes era hablar de enterrar a los muertos, y se abre las cosas en tierra, se ha convertido en muchísimo más. Porque resulta que es un encuentro gozoso con Cristo resucitado. Y a la luz de la resurrección, ese encuentro, otra vez, con el resucitado, que es el que nos da sentido a toda nuestra vida, a todo. Y sin el cual nada nos viene sentido, porque seríamos muertos. Desde el punto de vista de la fe, seríamos muertos. Pues entonces me he encontrado con una experiencia de fe preciosa. Porque de los muertos me he encontrado con el vino. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y con calidad, en la fe y en la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos en una obra de misericordia corporal como decimos, que honra a los hijos de Dios el centro del Espíritu Santo. Otra claridad fundamental para justificar qué dimensión cristiana tiene el hecho de enterrar a los muertos. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y con calidad, en la fe y en la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos en una obra de misericordia corporal como decimos, que honra a los hijos de Dios el centro del Espíritu Santo. Otra claridad fundamental para justificar qué dimensión cristiana tiene el hecho de enterrar a los muertos. Pero me gustaría primero centrar que esto que hemos dicho, que la Iglesia hace, que su rito y demás, lo hace la hermandad de la Santa Caridad, como parte de la Iglesia y además porque es una misma fundación de la era esa, pero lo hace, acompaña, reza, consuelve, ofrece al difunto y los espíritus. Y como decíamos antes, también me lo decía que esta institución tenía esa extraña obra de misericordia, la de la verdad de los muertos. Pero hoy, en los vigentes estatutos de la caridad, podemos leer, especial consideración por los fines que dieron lugar a la fundación de esta hermandad, tendrá el deber de acompañar a los entierros de acogidos de la casa, hogar, residencia, y generar a los hermanos fallecidos que hayan afectado los ritos de exequias tradicionales de nuestra iglesia. Y en ese sentido, debemos señalar que la costumbre de celebrar de una manera similar, prácticamente idéntica, los entierros tanto de los acogidos, de los hermanos, es una costumbre ya antigua, que al parecer ya en 1669, la presentación de un hermano nunca vio, se puso, se puso, se puso... Gracias por ver el video.